¡Hola! Bienvenida aún más a mi canal. Hoy te he preparado una clase para que vayas calmando y relajando por completo tu cuerpo. Asanas para realizar de forma muy tranquila y llevando tu cuerpo y tu mente a la relajación, casi para ir a dormir. Pon las cerillas y vamos a ello. Sentarás en una posición cómoda, tirar la espalda, cerrar los ojos, poner las manos encima de las piernas y vamos a llevar nuestra mente y nuestro cuerpo a este momento presente. Aquí, sentados, sentadas en nuestra cerilla, dispuestos a pasar una tarde de relax, ayudándonos con el yoga. Respirar profundamente. Con cada exhalación, ir aflojando todos los músculos del cuerpo, para que el cuerpo se vaya relajando y en su vez la mente también se irá calmando y irá dejando pasar los pensamientos. Así que no os centréis en ninguno de ellos. Simplemente dejar que fluyan por la mente y observar vuestra respiración. Abriendo los ojos, empezamos a mover los dedos de las manos, mover las muñecas, hacia adentro y hacia el cuello. Vamos a llevar las manos hacia delante, venga como tengáis las manos hacia delante, venga y vamos a llevar las manos hacia delante, mantener la espalda recta, juntar la escápula y andar un poquito con las manos hacia delante, le pongo un dedado para que lo veáis cruzado como si tiene que quedar la espalda, saluda el agua, y ahora, mantenemos la espalda recta, volvemos a andar un poquito hacia atrás con las manos pero dejamos una distancia con las piernas, ¿de acuerdo? Y desde ahí vamos a inspirar y con esa acción llevamos el brazo derecho arriba y atrás, mirada hacia la mano derecha, se queda bien asentada la cadera, la zona abdominal, pero el pecho, los hombros, los movemos, los abrimos para hacer una torsión ligera para la parte alta de la espalda, con la zona de las cervicales y un poco de dosa. Inquiero vuelvo al centro, exhalo, brazo, mano izquierda, hacia atrás y arriba. Inquiero vuelvo al centro, exhalo, igual, derecho, arriba y atrás. Inquiero vuelvo al centro, brazo izquierda, arriba y atrás. Inquiero vuelvo al centro, mantengo la espalda recta y desde ahí vamos andando con las manos hacia las piernas, las ponemos ahora encima de las piernas y dejamos la espalda recta. Después de esta torsión en la parte alta de la espalda para descargarla, para ir relajando poco a poco la espalda, vamos a hacer extensiones laterales. Mano derecha al lado derecho, mano izquierda hacia arriba. Inspiramos ahí y con la circulación muy despacito nos vamos inclinando hacia el lado derecho, alargando todo el costado izquierdo. Vamos a bajar, y vamos a bailar. Inspiramos arriba, exhalamos, manos izquierdan hacia abajo y lado izquierdo, mano derecha hacia arriba. Con la exhalación nos vamos inclinando despacio, poco por poco hacia el lado izquierdo y ahora alargar todo el costado derecho. Inspiro, vuelvo arriba, exhalad, bajad la mano derecha y muy despacito vamos a ir poniéndolos de pie, estamos todos de pie ya, muy bien, podéis dejar los pies juntos que se toquen desde los dedos hasta los talones o bien dejarlos abiertos el ancho de las caberas. Desde ahí asentad bien los pies, balancearos hacia delante y hacia atrás, asentad todas las plantas del pie bien asentadas en la esterita, bien apoyadas. Activar las piernas, llevar el umbilo hacia adentro para activar el abdomen y vamos a entrar en cada sala, así que llevamos los hombros abajo y atrás, estirar los brazos ligeramente separados del cuerpo y colo de los que querís llegar a tocar la esterita. Inspirar, frecer ahí, alargar la espalda. Seguimos en Tadasana, postular de la montaña. Creéis ser una montaña aún más alta, así que crecer, alargaros, imaginar un hilo que os tira de la coronilla hacia arriba. Con la siguiente exalación llevar las manos hacia adelante. entrecruzar los dedos de las manos y subir los brazos. Desde ahí bajar los hombros, dejar espacio entre la oreja y el hilo y los hombros para que toda la zona cervical esté libre de tensión. Inspirar ahí y con esa acción vamos a ir inclinando hacia el lado derecho, mantener la estabilidad de las piernas bien estables. Entonces la cadena no se va a mover, simplemente nos alargamos hacia el lado derecho ahora. Inspiro, vuelvo al centro. Exhalo, al lado izquierdo. Exhalo, suelto, primero las manos arriba. Con la siguiente exalación vamos bajando despacio los brazos. Volvemos a Tadasana, postular de la montaña. No estamos blandísimos, no nos caemos, sino que volvemos a estar estables, piernas activas, hombros abajo y atrás, brazos activos. Vamos a estirar ahí profundamente. Y con cada exalación vamos a ir poco a poco aflojando todo nuestro cuerpo, las tensiones que pueden aparecer. Hacemos. Y lentamente brichárselo a la postura del árbol. El centro del cuerpo lo pasamos al lado derecho, a la pierna derecha. Levantamos la pierna izquierda y la apoyamos en la cara interna de la pierna derecha. Llevar la mirada a un punto fijo en el suelo que os ayude a mantener la concentración. Y desde ahí, si mantenemos el equilibrio, llevaremos las manos a postura de salud. Relad el equilibrio, abrazados a ese nuevo centro. Soltar primero los brazos, después la pierna. Ya aflojar. Muy bien. Vamos a volver a crecer, a ser otro árbol bonito, con la pierna izquierda. Así que nada, sentamos el pie izquierdo. Llevamos el centro al lado izquierdo, pierna izquierda bien estable, bien firme. Nos va a sostener la pierna derecha. La vamos levantando y apoyando en la cara interna de la pierna izquierda. A la altura que sea cómodo para cada uno. Nunca en la rodilla. Siempre en la pantorrilla un poco más abajo, o si en el murmur nos ayudamos con la mano si hiciera falta. Llevamos la mirada a un punto fijo en el suelo que os ayude a mantener la concentración. Y desde ahí manos a postura de salud. Llevamos la mirada a un contactedme. A la altura que nos dejamos. Salgo la mirada a un punto d'apte. Y así, es el pio. Ahora vamos a volver a tener que ver la mirada a un punto d'apte. Vamos a empezar, la mirada a un punto d'apte. Vamos a hacer una mirada a la mirada a la mirada a un punto d'apte. Vamos a empezar. Vamos a empezar, el pio. Exhala, disfrutando primero los brazos, que son las ramas del árbol, y después las piernas. Y aflojadas las piernas aquí. Muy bien, y seguimos con los pies abiertos en el ancho de las caderas. Me pongo así para que os sea más fácil visualizar la siguiente postura. Activamos las piernas de nuevo y están completamente activas, completamente estiradas. Igual la espalda, mantenemos estirada, llevando los hombros abajo y atrás, juntamos escápulas, y con la exhalación desde la cadera, vamos a ir flexionándonos para mantenernos en media uttanasana con el tronco paralelo al suyo. Con la siguiente exhalación, vamos a seguir bajando el tronco muy despacio en dirección a la esterilla. Intentamos llegar con las manos a tocar la esterilla, pero si no llegamos manteniendo la espalda recta, las dejamos en el aire como si quisiéramos llegar a tocar la esterilla, pero mantenemos las piernas rectas de momento, bien activas, ¿de acuerdo? Llevamos la coronilla en dirección al suelo, como si quisiéramos apoyar la cabeza en el suelo. Y ahora doblar las rodillas ligeramente, dejar que los brazos caigan libres donde lleguen, no importa si lleguen al suelo o no, doblar un poquito las piernas que empieza a ayudar a relajarlas, la espalda también se está relajando, seguimos con la cabeza hacia abajo, seguimos aflojando y relajando el cuerpo con cada exhalación. Y ahora sí apoyáis las manos completamente en la esterilla, aunque tengáis que doblar mucho las rodillas, justo delante de los pies y desde ahí andando con las manos hacia adelante, y con los pies hacia atrás, muy despacio, si hay que dan 10 pasos, se dan 10 pasos con las manos y con los pies, y finalmente asentáis bien las manos delante, dejáis los pies apoyados atrás, cadera arriba, perro boca abajo, perro boca abajo, Adha Mukha Svanasana, mantenemos esta postura para alargar la espalda, para estirarla y dejar la zona cervical, la cabeza totalmente libre. Vamos a respirar ahí profundamente, bien estirados los brazos y la espalda, cadera arriba, rotar ligeramente los brazos hacia afuera, los hombros hacia afuera para que queden más libre aún la zona cervical, el cuello, y con la siguiente exhalación apoyáis las rodillas, apoyáis los empeines y colocáis las manos, las manos hacia atrás y colocamos justo debajo de los hombros para entrar en la postura de los cuatro amores, la postura del lado y barra. Entonces, vamos a mover un poquito la columna vertebral ahora, inspirar, llevar el culete hacia afuera. Se dobla, aparece la curvatura lumbar, estamos llevando el pecho en dirección a la esterilla y la mirada hacia arriba. Los brazos se mantienen estirados todo el rato. Ahora, al exhalar, meter el culete hacia adentro como si lo quisierais esconder, que nadie lo vea, vértebra, vértebra, ponéis las espaldas redonditas como si fuese un gato enfadado que mirad al ombligo. De nuevo, inspiramos y lo primero que sacamos es el culete. Y ahí de nuevo, vértebra, vértebra, lo último que subes la cabeza, inspiráis, exhaláis, de nuevo empieza el movimiento desde el culete, que lo escondemos, espalda redondita, mirad al ombligo. Inspirad, y de nuevo, poco a poco vais abriendo el río del pecho, la mirada hacia arriba. Exhala, y os escondéis, cerráis, espalda redondita. Unas más, respiro y abro. Exhalo, cierro. Vuelvo a la posición inicial con la espalda neutra. Y vamos a seguir dándole movilidad a la espalda con una vertebral para ir poco a poco relajándola. Inspirad en esta posición neutra en el centro. Exhalad, llevas la minada a la cadera derecha, y la cadera derecha quiere venir en dirección al hombro, a la cabeza. Inspiramos, de nuevo al centro. Exhalamos, vamos con la mirada al lado izquierdo y la cadera izquierda, quiere venir en dirección a la cabeza. Inspiro al centro. Exhalo, derecha. Inspiro al centro. Exhalo, izquierda. Inspiro al centro. Exhalo, izquierda. Inspiro al centro. Exhalo, izquierda. Inspiro al centro. Exhalo, derecha. Inspiro al centro. Exhalo, izquierda. Inspiro al centro. Inspiro al centro. Exhalo, derecha. Inspiro al centro, mantengo ahí y ahora vamos a ir un instante a balasana o la postura del niño. Así que os sentáis en los talones, dejáis que la frente vaya hacia la esterilla y los brazos hacia adelante o hacia atrás. Si esta postura del niño resultase incómoda porque quizás no llegáis a sentaros en los talones, se queda el talón más arriba, en ese caso podéis poner un puño encima del otro y en esta distancia que ya es más alta, entonces en ese caso sí podéis poner la frente en la esterilla, aunque no lleguéis a sentaros en los talones, ¿de acuerdo? Pero os mantenéis ahí y de esta forma la espalda se queda un poquito más recta y puede relajarse mucho mejor. Así que sea cual sea la posición de balasana, que te corresponde a ti y a tu cuerpo, manténla y vamos a relajarnos un instante. Aprovecha cada exhalación para aslojar todos los músculos del cuerpo, pero especialmente aquella parte del cuerpo que notes ahora un poquito más en tensión, un poquito más activa, recuerda que la clase está enfocada para ir poco a poco relajándonos, así que aprovecha este momento, aprovecha cada exhalación para aslojar todo tu cuerpo. Muy despacio, me subiendo el cuerpo, lentamente, lo último que subes la cabeza, muy bien, mantenemos ahí, un instante, con la espalda resta, sentados en los talones, estiramos. Muy bien, de nuevo vamos a ir entrando poco a poco en Adho Mukha Franasana, pero boca abajo. Apoyamos, apoyar las manos, bien, los dedos abiertos para que haya más superficie de apoyo, apoyamos los dedos de los pies y lentamente vamos subiendo la cadera atrás y arriba. Estirando la espalda, me importa que se doblen las rodillas, deja los pies separados un poquito más del ancho de las caderas. Y con la exhalación, muy despacio, controla la fuerza con tus piernas, tus brazos y el abdomen. Y vamos a ir entrando en Puyangasana, la postura de la cobra. Así que primero pasamos por el perro boca arriba, que sabéis que se apoyan solamente los pies y las manos, pero ahí, damos la vuelta a los pies, apoyamos los empeines, vamos apoyando lentamente todas las piernas hasta la cadera. Si hay que doblar un poquito los codos, se doblan, recordad hombros abajo y atrás, mirada hacia el frente, activar el abdomen contra los glúteos y mantener ahí. Si esta postura te cuesta, también puedes hacer la media cobra, que sería apoyando las manos y el antebrazo. Y ahí subirías un poquito el tronco, la mirada hacia delante. Cualquiera de las posiciones, manténla un instante más. De nuevo lentamente, lleva el peso hacia las caderas, hacia atrás. Y de nuevo, Adho Mukha Svanasana, cadera arriba y atrás, perro boca abajo. Recoloca los pies si hace falta. Estira, alarga la espalda. De nuevo, con esa acción, apoya las rodillas, usa los pies y ve sentándote lentamente y con cuidado en la esterilla. Siéntate como a mitad de la esterilla más o menos. Junta las plantas de los pies, dejarlas a una distancia que sea cómoda para ti. No vamos a trabajar en mucho la intensidad. Así que, junta las plantas de los pies y a una distancia que sea cómoda. Deja que las rodillas bajen en dirección al suelo, a la esterilla, pero sin forzarlas. Vamos a cogernos, agarrarnos los tobillos y estirar la espalda. Juntar escápulas atrás, bajar los hombros y simplemente mantener la espalda recta. Si aparece alguna pequeña tensión en la zona de las hieles, subir las rodillas, lo que sea necesario para aligerar y aliviar la zona de las caderas y de las piernas. Simplemente, mantén la espalda recta. Tres la espalda recta. Tres la espalda. Exhala, suelta las manos de los tobillos, apoya las manos a los lados de la cadera, muy despacio Vas a ir tumbándote boca arriba pero sin mover los pies de momento, se quedan las piernas como están, tocándose las plantas de los pies y las rodillas hacia afuera Pero tú muy lentamente vas a ir tumbándote boca arriba apoyando la espalda Una vez que hayas apoyado la espalda lleva las manos como las pondrías en esa basana, ligeramente separadas del cuerpo, los brazos y con las palmas de las manos hacia arriba Deja que se vaya relajando y flexibilizando la cadera, las piernas Relaja tu espalda aquí Y simplemente respira profundamente Con cada exhalación ves relajando y aflojando tu cuerpo De nuevo si ves que en esta posición aparece alguna pequeña tensión en la zona de las ingles, lleva las rodillas un poquito hacia arriba De esta forma aleja y alivia bien la zona de las caderas Pero mantén la espalda completamente relajada Procura que no haya mucha curvatura en la zona lumbar, mete el culete un poquito hacia adentro, aplasta toda la espalda En la espalda En la espalda Con el cuidado de las manos lleva las rodillas hacia arriba, apoya los pies Lleva ahora las rodillas al pecho despacio Abraza tus rodillas y aplasta un poquito más la espalda contra la esterilla De forma que siga relajando más y más la espalda Lo dejo de la espalda hacia los lados, hacia delante filtras un poco Muy bien y ahí vamos a hacer la postura del gesto invertido Pero puedes coger una silla o la pared que tenga cerca y simplemente subir las piernas y apoyarlas en la pared o en la silla Y mantener los brazos en la postura de esa base De esta forma se relajarán también las piernas Si quieres que las piernas suban un poco más para que baje la sangre por todas las piernas, se relajen por completo Lleva las piernas estiradas a un ángulo de 90 grados Y con un pequeño impulso sube las piernas, la cadera, apoya las manos en la cadera Recuerda que el peso de tu cuerpo debe estar en los codos, en los brazos, nunca en la cabeza Y deja las piernas lo más en vertical que sea posible Relájate ahí Deja los pies relajados Las piernas también están activas porque están hacia arriba Pero mantenerlas un poquito relajadas Que no haya tensión, no haya mucha actividad en ellas Las piernas están activas Las piernas siempre están activas Las piernas están activas Las piernas están activas Las piernas puedes ir y en las piernas Deja que la sangre vaya bajando, invirtiendo su circulación desde los pies, bajando por todas las piernas hasta tus órganos internos. Deja que se oxigenen con esa sangre y se relajen las piernas por completo. Respira profundamente. Y desde ahí, muy despacio, vertebra, vertebra, ayúdate con las manos en la cadera, ayúdate con la fuerza del abdomen y poco a poco vas apoyando, vertebra, vertebra toda la espalda. Cuando hayas apoyado la espalda, vais bajando, muy cuidado con control las piernas y dejando que los pies se estiren, se alejen, se enlarguen hacia los lados, dejados caer. Empieza a aflojar las piernas, separa los brazos ligeramente del cuerpo con las palmas de las manos hacia arriba y entra así en Savasana para relajarte por completo. Muchas gracias por haber practicado un día más conmigo. Espero que después de esta sesión salgas de la esterilla totalmente relajada y con mucha calma tanto física como mental. Ya sabes que cualquier comentario te leo aquí abajo, no dudes en preguntarme cualquier cosa y si no lo has hecho ya, suscríbete a mi canal, así te enterarás de cada vez que suba uno de estos buenos vídeos. Muchas gracias y nos vemos en próximos vídeos.